Este complejo de apartamentos es moderno y está situado en el barrio de Golf del Sur, al sur de Tenerife. Ofrece vistas al océano Atlántico y una piscina amplia al aire libre. Los huéspedes podrán disfrutar de las vistas al mar mientras se dan un baño en la piscina o en la bañera de hidromasaje al aire libre. A 150 metros del Gema Agua Marina Golf encontrará una playa. El establecimiento ofrece acceso a las instalaciones de un hotel asociado, que está situado a solo 50 metros y alberga un gimnasio, una sauna, jardines tropicales, una piscina cubierta climatizada, un restaurante. Otra piscina al aire libre y un club de playa para disfrutar del sol todo el año. El Agua Marina Golf se encuentra a un kilómetro de dos campos de golf, el de Golf del Sur y el de Amarilla. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com